Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Dayana, y un besito a Dante, que lo cumpla feliz. El ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, de la décima compañía de ingenieros, y quien les habla, Héctor Francia, ex conscripto que serví en la compañía A del Regimiento 7, en el cerro Wireless, o Wireless Ridge, durante la guerra de 1982. Compatriotas, si buscamos una semilla de esperanza, algo que nos regrese a un camino de justicia, crecimiento y libertad verdadera, que es aquella que gozamos todos y todas, no unos pocos vivillos y malvados, como es la libertad que postula Mirey, Si queremos encontrar esa energía que nos fortalezca, a pesar de tanta maldad sistemática, esa dimensión hacia una mejor calidad de vida, proviene de la lucha. Ella nos empodera y da miedo a quienes creen que ponen su bota sobre las espaldas de nuestro pueblo, y se sienten seguros de su dominación. Aunque no haya nada más inseguro, justamente, que la opresión, tanto local como la que tiene su origen en potencias extranjeras, que es lo que hacen estos muchachos. Así que, para continuar la lucha, entre todos, la misma que impulsamos en este periodo, quienes somos sus compatriotas, es conscriptos, combatientes por Malvinas, desde la primera manifestación, que fue la de la CGT, en Plaza de la Valle, pasando por nuestro acto el 3 de enero, o el 2 de abril, que fue la Embajada Británica, y muchas marchas y actos que precedieron a la gran concentración y manifestación federal universitaria, y en defensa de la Universidad Pública, del martes 23 de abril pasado. Ahora, en el Congreso, que se supone es la representación directa de nuestra sociedad y provincias, están cumpliendo con los mismos que ya vienen acordando desde el inicio de este año. Entre este régimen opresor y los bloques radicales y federal, ya que el bloque del PRO no es ni más ni menos que un aliado envidioso de mi ley. Es decir, nosotros llenamos las calles, hacemos la lucha, ahí está la esperanza, tengan esperanza, porque ningún régimen opresor dura toda la vida. Es más, cuando más oprime, más ataca, denigra a los demás, más rápido cae. Así que tengan esperanza. Sé que es difícil, sé que mucha gente no tiene ni lo mínimo, además de las broncas que tienen, que nos están agrediendo un montón de derechos. Pero vamos a vencer porque nuestro pueblo está destinado a vencer, y sobre todo en cuestiones concretas. Es decir, nuestros hijos están destinados a estudiar, a tener salud, a tener algo que llevar a la mesa. Eso vamos a ganar y lo vamos a tener siempre como un derecho de nuestro pueblo. Así que continuar la lucha, la misma que impulsamos en este periodo, sus compatriotas ex-concriptos combatientes por Malvinas, como les decía. Ayer, no más, como dice la canción, éramos 800.000 compatriotas en las calles de la capital, y 1.200.000 argentinos y argentinas en espacios públicos de todo el país. Y nuestros no representantes, o sea, los que no nos representan, están aceptando las medidas antipopulares, contrarias y dañinas para nuestro pueblo del régimen de Milley, o están transando para obtener ventajas parciales o de casta. Millones de compatriotas hambreados, abandonados, enfermos, maltratados, incluso reprimidos por este desgobierno o no gobierno de los libertarios. Y la respuesta de los diputados y senadores es votar la pérdida de derechos de nuestro pueblo, según desea el traidor de Miller, sus secuaces, ladrones y los poderes opresores internacionales a los que responden. Pues bien, diputados y senadores responsables de la pérdida de derechos de nuestras mayorías que desamparan a trabajadores, enfermos, mujeres y niños, son responsables del daño que hacen, de las vidas que se pierden, de las personas que son lastimadas. No lo olviden. O si ocultan hace años sus conciencias tras una mentira a la que ustedes llaman política y que no es más que otro sucio mercado, así estaremos nosotros, haremos listas con quienes votan cada pérdida de derechos. Y no digan que es un escrache, es una defensa, porque el daño lo hacen ustedes. No nos hagan daño mintiendo y entonces no habrá necesidad de señalarlos. Esta vez juramos millones de argentinos y argentinas que no se van a salir gratuitamente con la suya. Los traidores en el gobierno y fuera de él tendrán el castigo, que merecen. Peor que el enemigo, los pueblos consideran aún peores a los colaboracionistas. Bueno, colaboracionistas de la UCR, del Grupo Federal y apátridas del PRO, esta vez van a sufrir las consecuencias de sus actos, como sucede con toda persona común. Y no van a ser casta, la casta de Milley, que tranza, hace lo que Milley quiere y nosotros perdemos derechos. El Congreso casta, los gobernadores, es decir, cuando digo el Congreso casta me refiero a los que van y transando. Negociando con Franco van, o negociando con Menem, van y aprueban la pérdida de derechos nuestros que vienen de estos proyectos de leyes de porquería o de ese estatuto del coloniaje del DNU que está vigente. Entonces ellos son el Congreso casta. Los gobernadores de la casta, como han insinuado el de Santa Fe y el de Córdoba, que le van a votar, en vez de ir, como hicieron los caudillos, ver a su pueblo a la cara y luchar por sus derechos, no, le van a votar estas pérdidas de derechos para todos los argentinos y argentinas que propone el tirano de Milley. Los sindicalistas castas, que no son los sindicalistas que se oponen y saben que se juegan todo en esta lucha con Milley porque Milley los quiere destrozar, sino aquellos que están siempre viendo a ver cómo pueden arreglar, porque además de sindicalistas son empresarios y le tiran más el costado de empresarios. Y los empresarios casta, que se hacen muy los liberales pero están viendo de dónde pueden sacar beneficios y juntar más oro para llevarse afuera. Y ellos transfieren bienes de millones de nuestros conciudadanos y pobres y de nuestras clases medias a unos pocos opulentos. Todos ellos van a pagar por ese despojo que involucra la pérdida de derechos. Van a pagar por entregar nuestros recursos naturales al capital de otros países, a sus gobiernos y a la especulación internacional. Solemnemente, como es concriptos combatientes por Malvinas, juramos por nuestros compañeros caídos que haremos que quienes nos endeudaron, quienes saquean la riqueza de nuestro pueblo argentino, quienes lo hambrean, lo embrutecen, destruyen nuestra ciencia y educación, pagarán con la máxima pena por sus traiciones. Tal cual sus admirados ingleses, los admirados por inglés, por Milley, hacen con los traidores y las traidoras. Y lo vuelvo a repetir. Solemnemente, como es concriptos combatientes por Malvinas, juramos por nuestros compañeros caídos que haremos que quienes nos endeudaron, quienes saquean las riquezas de nuestro pueblo argentino, hambrean a nuestro pueblo, lo embrutecen, destruyen nuestra ciencia y educación, pagarán con la máxima pena por sus traiciones. Es así, esto no es joda, no soy yo solo. Esto lo hablamos mucho, veteranos de guerra, los que tenemos conciencia. Después están los que se venden por un billete, pero esos tipos para nosotros no existen. Entonces queríamos decir eso, ¿no? Porque el tema no es solo la presencia de Milley y su gobierno, sino que el tema es el colaboracionismo que es lo que le permite implantarse. Muchos dicen, bueno, no, es una cuestión de realidad. Yo tengo una caja, por ejemplo, la caja de Córdoba hace años que se sabe que requiere de muchos recursos. Y bueno, necesito los recursos de la Nación para poder hacerlo. Bueno, date vuelta frente a tus compatriotas, create una moneda. No sé, busca la manera de defender tu libertad, porque vos te empezás entregando de a poquito, y ellos después te piden más, 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 y después dejas de ser, sos nada más como un monigote, un tipo que administra la provincia para ellos. Y a la larga vas a tener una deuda con tus compatriotas, como lo hicieron sentir los chicos que estuvieron en esta enorme marcha. Miren, a veces la historia nos enseña que el tema estalla por donde menos lo esperábamos. Y creo que todos estamos diciéndonos eso. El tema estalló por donde menos lo esperábamos. Es decir, se esperaba gran lucha obrera, que la hubo, se esperaba lucha política, que la ha habido en las calles, me refiero, lucha cultural. Pero fueron los estudiantes y este acervo nacional argentino que es la posibilidad de estudiar, de aprender y estudiar, como dice la Constitución, que tiene que ser materialmente posible, mi ley. A vos no te importa nada. A vos te importa que ese libro de mierda que le diste alguna vez se imponga a todos los argentinos. La verdad que, mirá, por un lado, como decimos siempre, es el administrador de los intereses de grupos extranjeros. Y no tiene, tiene cero de sentido nacional. Por otro lado es un totalitario que cree que el mundo tiene que ser como él, como si fuera un juguetito que él va poniendo los cubitos y lo va armando como quiere. Y por otro lado es un psicópata y todos lo estamos viendo, lo que es realmente peligroso. Y te iba a pedir, Dayana, ¿me pasaría si es una de las grabaciones sobre la manifestación en la primera? Yo soy profesorado de letras en la Universidad de Burlingham. Estoy acá para luchar por nuestros derechos como estudiantes, ya que la universidad es bastante nueva. Tuve la oportunidad de anotarme porque soy de Burlingham. Si la universidad no hubiese estado, yo no hubiese tenido la oportunidad de ir a la universidad. Y nada, estoy luchando por eso, por lo que tenemos, por lo que construimos, porque amamos la universidad y entre todos la construimos y la cuidamos muchísimo. Qué bueno eso, ¿no? De las universidades cerca de la gente. Sí, tal cual. La verdad que fue una gran oportunidad, no solo para mí, sino para un montón de vecinos que hayan creado esta universidad en el distrito. ¿Y qué opinión tenés de Mireille y su gobierno? La verdad me parece que está haciendo todo mal, no solo él, sino todo su grupo, que no saben cómo estar del lado del pueblo y no saben escuchar lo que pide la gente. Eso es lo que estamos luchando acá, que nos escuchen y que nos tengan en cuenta, que escuchen lo que queremos tanto para la juventud como para los adultos, para todos. No solamente por la educación, por todo. Muchas gracias, muy linda palabra. Gracias. Antes de seguir escuchando testimonios y cantitos que son hermosos, tuve el honor de, obviamente, participar, como hacemos siempre, en el grupo Por Soberanía, que creamos con criptos que servimos en Malvinas, para oponernos originalmente al acuerdo Forado y Duncan, que entregaba el manejo económico del Atlántico Sur al colonialismo británico. Tuve el honor, obviamente, de participar con las dos Marías, compañeras, las dos se llaman Marías, con Gabriela, con los dos Gustavos, con Hugo, con Florencio, bueno, Florencio lo conocen, con César, bueno, con varios compañeros en esta manifestación. Fue impresionante, hubo un momento que no se podía ni siquiera caminar. Pero claro que para ellos, ellos están en la... Hoy por hoy, vivimos en dos dimensiones. Una dimensión real, que es la de esa manifestación, y la dimensión virtual. Pero ellos creen que hoy por hoy es toda una dimensión virtual, y no es así. Creen que los medios pueden hipnotizar a todo el mundo, y si no, para el resto están las redes. Entonces, miren, con eso pueden conseguir un porcentaje, como dicen, se puede engañar por un tiempo a determinada, a cierta gente, pero no a toda la gente todo el tiempo, ¿no? Algo así. Y ahora vamos a escuchar otra opinión más. La rebelde por Malvinas, jueves a viernes, de 7 a 9. ¿Por qué estás acá? Dame tu nombre. Mi nombre es Martín. Bueno, como todos, estamos para pelear por la educación, que sea una educación gratuita y pública. ¿Y vos tenés alguna reconexión con la universidad, secundario? Sí, yo soy estudiante de una UR. Estoy estudiando en el Instituto de Tecnología. ¿De dónde es? De Urlingan. De Urlingan, perfecto. ¿Y qué te parece lo que está haciendo el gobierno con las universidades, con la ciencia, también ataca el sistema científico? ¿Qué piensas? No, lo que pienso es que está atacando a todos los sectores, lo cual está muy mal porque, o sea, no visualiza la pobreza acá en la Argentina, primero, y segundo, que está atacando a todos los sectores. O sea, y es hora de que, bueno, que el pueblo diga basca. Bueno, aquí están escuchando algunos testimonios. Sí, además, la dimensión de la traición, porque todos los países que tienen cierto sentimiento nacional, porque para Millet y sus ratas, los Estados Unidos pueden tener sentimientos nacionales más, pueden tener intereses imperiales. Israel puede tener sentimientos nacionales y Gran Bretaña también, pero nosotros no. Nosotros somos el culo de un mercado enorme donde nos tiene que administrar esta rata empobreciéndonos y embruteciéndonos. Tiene órdenes del exterior de embrutecernos, de destruir todo lo que ha sido el sistema educativo y el sistema científico, porque obviamente quieren que seamos un país de productor agropecuario o de minerales y tierra de nadie que puedan saquear. Ahora, que el extranjero quiera eso, bueno, es parte del imperialismo, del colonialismo. Los nativos, los que nacieron acá, los que gobiernan y hacen el juego a los extranjeros, son traidores y merecen la suerte de los traidores. Mírenlo porque está ahí adelante de las narices de todos nosotros, la traición. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar algunos cantitos de la marcha. Y si no, seguimos, hay otros más así, porque por ahí no se escuchan bien. Mírenlo porque está ahí adelante de las narices de todos nosotros, y ahora sigamos escuchando uno más para que se escuche claramente. Estamos acá en la manifestación en protección del... Bueno, esta es otra entrevista un poquito más larga que hicimos con un conocido de GPS que es especialista en el tema ambiental y sobre todo de los recursos colectivos, los recursos comunes, mejor dicho, que pertenecen a todos los argentinos y va a explicar en detalle realmente, lleva cinco minutitos, pero bueno, lo vamos a escuchar, porque vale la pena el tema del despojo que ya están haciendo, con ayuda de algunos gobernadores. ...esitario de la educación pública frente al Congreso, y aquí nuestro compañero se va a presentar, que es un especialista en temas ecológicos y recursos naturales. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mi nombre es Fernando Vargas, yo formo parte de la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda externa, y además el encuentro militante de Cayeto Fugman. Lo que quiero decir primero es que nos tienen entretenido entre todos con el decreto de necesidad y urgencia, y por el otro lado con el llamado proyecto de ley ómnibus, ¿no? Nos tienen entretenido con eso, mientras tanto avanzan a paso acelerado en todos los aspectos. Y uno de los aspectos básicos, por supuesto, son el tema de los llamados recursos naturales para ellos, pero para nosotros son bienes comunes, de todo el pueblo argentino, y están continuando, digamos, con la entrega y el saqueo y la contaminación de todos nuestros bienes comunes en todo sentido. Ese es un tema muy grande, muy peligroso además, porque además tiene que ver con uno de los últimos capítulos del proyecto de ley ómnibus en particular, que se llama sobre el tema del RIGI, ¿no? Que aparte de, bueno, de haber anulado el primer artículo de la ley de tierras, que ponía límites hasta cierto punto, sobre la propiedad y quiénes podían acceder a las tierras públicas, porque también tiene que ver con las tierras públicas. El tema es que en el RIGI, el famoso llamado RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, RIGI, eso implica que se está intentando llamar a nuevas inversiones, nuevas inversiones, no solamente las que están, sino nuevas inversiones para otros actores, digamos, de grandes capitales, que todavía posiblemente no estén instalados, pero que seguramente tienen su contacto acá en la Argentina, que significa básicamente incluir todos nuestros bienes comunes en siete capítulos diferentes, como está en el anexo de este artículo del proyecto de ley ómnibus, ¿no? Y uno de los temas es, no solamente la infraestructura, la biotecnología, etc., sino que son los bienes territoriales, es decir, que incluyen inclusive la muy pretendida, mejor dicho, la que está puesta en ejecución, el tema de la privatización del agua en particular. Por supuesto que está vinculado totalmente con las privatizaciones de los territorios, evidentemente, ¿no? No solamente para grandes capitales transnacionales, sino capitales internos, ¿no? Te quería hacer una pregunta. ¿Vos pensás que hay una directiva norte-sur para destruir nuestro sistema científico y educativo? Me refiero al tema del reactor nuclear y todas las directivas concretas que hay de la Embajada de Estados Unidos. Sí, es decir, todo el, digamos, en cierta manera, el accionar del Fondo Monetario y los condicionamientos que pone, inclusive para endeudarnos más, para pagar deuda que es totalmente ilegítima, fraudulenta, y odiosa, implica básicamente eso. Es decir, nosotros estamos disputando con un sistema, contra un sistema de apropiación, de entrega, de contaminación, de saqueo, ¿no? Es un sistema, o sea, que no se puede desvincular una cosa con la otra. Uno de los temas que quería recalcar y que tiene mucho que ver con el tema de las Islas Malvinas es la venida, bueno, varias veces, no solamente de la famosa Laura Richardson, la CIA, el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por el tema de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay, previamente ya arreglado con el gobierno paraguayo, entreguista corrupto y además totalmente genocida, básicamente en términos actuales por el tema de la familia Villalba, ¿no? Que es terrible lo que están haciendo con esos chicos, esas familias en particular, ¿no? Y el tema este, que tiene que ver, para mí, el acuerdo con el tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por el tema de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay, es realmente un acuerdo terrorista. Eso significa que nos quieren meter en un conflicto similar al de Colombia, en donde las consecuencias de la intromisión de la Fuerza Armada estadounidense, por supuesto que una política que está gobernada, por supuesto, por los grandes intereses, a pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro para primero lograr una paz interna, para que no se maten entre ellos y para reventar a los paramilitares terribles, genocidas del pueblo, que han asesinado a miles y miles de lo que llaman lideresas y líderes sociales. Uno, si se imagina todo eso en la ciudad, en la Argentina, que tiene que ver además con un conflicto ya definido. Sí, por lo menos. Tiene que ver con la duración para la radio. Bueno, ahí teníamos ese testimonio tan maravilloso de Vargas, porque él es un especialista, Fernando, en estos temas. Miren, vamos a terminar con esta editorial diciendo lo que nosotros vemos. A la juventud le sacan el trabajo, a la juventud le sacan la salud, a la juventud argentina, nuestra juventud, que es la que nos importa, le sacan la posibilidad de estudiar, y después se quejan de la delincuencia, ¿no?, que ellos mismos crean, y piden seguridad, y piden prerrogativas para aplicar seguridad. Pero ¿para qué le aplican esa seguridad? Para mantener el saqueo, que es lo único que le importa. Fíjense que cuando empezó este gobierno lo único que le importa es reprimir las manifestaciones. La seguridad, en concreta de los ciudadanos, esa que cubre al ciudadano común de algunos delitos, esa no aparece, pero cuando hay una manifestación aparecen miles y miles de agentes que cumplen con órdenes, obviamente, pero los que dirigen eso políticamente siempre quieren el poder en la seguridad para reprimir y mantener el saqueo. Y ahí aparecen los verdaderos ladrones, los ladrones de países enteros, Macri, Caputo, Stusenegger, y todo esto que se reunieron ahora para hacerle aplausitos al payaso infeliz este de Mirey. Así que a seguir luchando, porque como decimos siempre, nosotros somos los patriotas y ellos son los traidores, y pagarán su culpa a los traidores.